Todos los ángeles cayeron al recinto ferial de Puebla compadre Hoy los ángeles están aquí bailando ¡Feliz! ¡Gos compadres! ¡Napoleón Santos! ¡Dios! ¡Hey! ¡Dónde está el grito de Puebla! ¡Por la raza! ¡Puro corazón! Dijen que les cuente, que les diga, que les platique, que les mencione Y les comente de una historia real ¡Hey! Cuenta la leyenda que en los ángeles de Puebla Cuando tocan las campanas con brisas y carcajadas Al remodio, una palma, se ponen a bailar Dicen que en las noches muy contentos, muy alegres y pereces Todos juntos se han puesto a bailar Con la china poblana, con todas las mexicanas Y también las paraguayas, junto con las colonas Hasta con las chicas panas, ya me hizo bailar Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Bailan, 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 bail La Marca de las Estrellas, Goz Companions De quien que les cuente, que les diga, que les platique, que les mencione y les comente de una historia Cuentan la leyenda que los ángeles de Puebla cuando tocan las campanas con risas y carcajadas al ritmo de unas palmadas se ponen a bailar Dicen que en la noche son muy contentos, muy alegres y felices, todos juntos se han puesto a bailar Con la China poblana, con todas las mexicanas y también las paraguayas junto con las colombianas hasta con las chicas hispanas se han visto bailar Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la conga de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la conga de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Para los que no bailaron, pongan atención Los que no bailaron, esa noche les vamos a echar un grito Pero no un grito de ánimo A los que no bailaron Aunque sean solitos, pero tienen que bailar ese tema Porque ese tema es de ustedes, de ustedes, de Puebla, ¿ok?